Hoy fue publicado en el diario oficial el acuerdo número 17-2013 del Consejo Nacional de Adopciones, donde se manda a que se tome en consideración la opinión del niño que será adoptado. Esa disposición será aplicada en los casos en que el vínculo afectivo entre el menor y la familia adoptiva no sea notorio. De acuerdo al Consejo Nacional de Adopciones, 33 de 68 casos que iniciaron el trámite antes de que la ley de adopciones entrara en vigencia no demostraron la existencia de un vínculo afectivo entre los padres adoptivos y el menor de edad, lo cual es un requisito antes de que finalice el trámite y el niño pueda ir a vivir con su nueva familia. Por ello, el acuerdo publicado hoy manda a que para finalizar esos casos sea suficiente tomar en consideración la opinión del niño de querer ser adoptado por la familia extranjera que haya demostrado interés en darle un hogar. Durante este tiempo que ha pasado, algunos niños no crearon vínculos afectivos con las familias que lo solicitaron en aquel tiempo y que ellos reconocen como familia a las personas que lo rodean acá en Guatemala actualmente. Y es por ello que los psicólogos y profesionales analizan cuál es esa opinión por el derecho que el niño tiene a expresarse para determinar cuál es el beneficio. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice que el menor debe formar un juicio propio de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan. Si es necesario que a ellos se les pregunte si en verdad ellos quieren esa medida que se está adoptando para ellos. Lo que sí siento es que no debería ser solo para estos 33 casos, sino que se debería ser extendible de manera permanente en virtud de que los niños tienen sus criterios y su vida, derecho a elegir lo que ellos necesitan. Es importante mencionar que el año pasado 85 niños fueron adoptados, mientras que este año la cifra casi se duplicó, ya que 154 menores de edad fueron llevados a un hogar. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. Por otro lado, la Asociación Nacional del Café nos habla de cómo está finalizando este año el sector y cuál es la nueva amenaza que sufren para la cosecha del 2013 al 2014. Todo esto en nuestro segmento económico. Hay un rebrote de la arroya que preocupa a Anacafé. Un 70% de los productores realizó la primera fumigación, un 40% de la segunda, pero solo el 15% de la tercera atribuido a la burocracia y el Estado, además, problemas administrativos con el banco. El fideicomiso beneficiará entre 40 y 50 mil productores. El café, entre el 2011 y 2012, generó 987 millones de dólares. En el 2012 al 2013, 754 millones de dólares. Y se espera para el 2013 y 2014 caerá al 50% a 550 millones de dólares por menos cosecha y precios bajos. ¿Qué lugares están afectados? Pues lo vemos, vemos que hay menos incidencia este año. Hoy estamos entrando, vamos a entrar a la siguiente cosecha con menos incidencia de arroya a nivel general en todo el país. Sin embargo, sí vimos rebrotes de arroya en el área central, suroriental y en el área oriental del país, más que todo. Y nos tiene más que todo preocupados los rebrotes, es los bajos precios. Porque eso va a impactar en el productor que no va a tener los recursos para poder hacer las fumigaciones para el siguiente año. Incluso para marzo y abril, ¿hablan de desempleo? Sí, sí va a haber impacto. Vemos que se van a perder unos 100.000 quintales más de producción. La producción de la cosecha 12, 13 fue de 4.1 millones de quintales oro. Se van a perder los 100.000 quintales oro, calculan a café. Y eso, por supuesto, va a tener un impacto en empleo. Centro América ha fumigado. El Salvador prevé una merma y Honduras una recuperación. El tipo de cambio es 7.87 el dólar y 10.78 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Y vamos a las noticias internacionales, donde destaca un informe oficial elaborado por expertos a petición de la Casa Blanca, que indica que la Agencia de Seguridad Nacional no deberá cuestionar los datos telefónicos de los ciudadanos estadounidenses, mientras que el expresidente egipcio es acusado de espionaje. El informe fue encargado por el presidente Obama dos meses después que emergieran las primeras revelaciones de Edward Snowden. Entre sus autores se encuentran personas que han ejercido cargos importantes como el subdirector de la CIA o el exjefe antiterrorista de los Estados Unidos. El documento establece que deben ser las compañías telefónicas o un consorcio independiente quienes custodien un registro que incluye hasta un billón de datos y que durante años ha estado en poder de la NSA. Según los documentos develados por Snowden, la agencia de espionaje conserva durante cinco años los datos de todas las llamadas que se hacen en los Estados Unidos. La Fiscalía General de Egipto informó que el expresidente Mohamed Morsi y otros 35 dirigentes islamistas serán juzgados por colaborar con organizaciones extranjeras para perpetrar acciones terroristas y divulgar secretos de Estado. La Fiscalía asegura también que los hermanos musulmanes recibieron ayuda financiera por parte de otros países y organizaciones internacionales para crear el caos y provocar una crisis en el país desde 2005 hasta enero de 2011. Entre las acusaciones también está la de cometer ataques contra las Fuerzas Armadas egipcias para atemorizar a los egipcios. La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó una amnistía que permitirá liberar a unos 25.000 presos, entre ellos las dos jovencitas integrantes de un grupo musical, quienes fueron condenadas a dos años de prisión por haber entrado a una catedral ortodoxa gritando consignas contra el actual presidente de Rusia. Ronnie Biggs, conocido como el ladrón del siglo XX, falleció este 18 de diciembre a sus 84 años en el asilo Carleton Court luego de deteriorarse su salud tras varios ataques de apoplejía. Biggs nunca se arrepintió del crimen que cometió y que se denominó el robo del siglo XX. Se trató de un asalto que hizo junto con otros 14 cómplices a un tren postal británico el 8 de agosto de 1963. Los delincuentes se apoderaron de 120 bolsas de billetes por un monto que hoy equivaldría a 75 millones de dólares. Regresamos al ámbito nacional. En la última reunión del Consejo de la Municipalidad de Guatemala del 2013, se dio la aprobación de 50 lotes en el asentamiento 28 de julio, sector 1 de la zona 7. En total de lo aprobado en este año fueron 250 lotes con título de propiedad, así como la aprobación de becas educativas. Con la aprobación y legalización de 50 lotes en el asentamiento 28 de julio, sector 1 de la zona 7, inició la reunión del Consejo Municipal en donde los asistentes eran todos del partido unionista. Luego se incorporaron los de la oposición. Antes fueron aprobados 200 lotes, 30 en el asentamiento Brisas del Campo, 65 en el Alfa Nueva Generación, 74 en el Emanuel y 31 en el 28 de julio, sector 2. Que da un total de 250 lotes aprobados con títulos de propiedad. Los espacios lotificados fueron evaluados por la Conred para evitar algún desastre. Este trámite costó 100 quetzales por familia, quienes han vivido entre 15 a 19 años. La aprobación de becas por la Dirección de Educación y Cultura de la Comuna Capitalina generó dudas a los concejales opositores. Querían conocer el nivel económico y nivel escolar de los que serían beneficiados. No se menciona la condición socioeconómica del becario. No sé si en otro punto esté, pero en esos dos que es donde se menciona el perfil y los requisitos no está mencionado. Hay que presuponer que la mayor parte o casi todos, por no decir todos, son de condición medio, medio, bajo y por eso es que han asistido a las escuelas. Pero no hay un parámetro. La exigencia es estar por encima del 80% de asistencia y resultados en exámenes, así como estar inscritos en establecimientos públicos o privados y serán entregados 23 becas. Nueve alumnos recibirían mil quetzales de apoyo por su estudio. Ocho estudiantes recibirán 750 quetzales y seis más 500 quetzales mensuales. No viendo más puntos varios, damos por concluida la sesión y les deseamos a los señores concejales y síndicos que tengan una muy feliz Navidad. Esta es la última sesión de este año. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. Continuamos informando. Guatevisión tuvo acceso a unos videos y fotografías donde se puede observar como personas de nacionalidad china resultaron heridas cuando agentes de una empresa de seguridad privada trataron de desalojarlos de Jaguar Energy por problemas legales en la sede ubicada en el kilómetro 80 de la autopista Puerto Quetzal. Los más de 15 heridos, entre ellos el gerente general de la empresa china Machine New Energy Corporation, Shan Fenghung, de 47 años, fueron llevados a un centro asistencial privado de la zona 1 de Escuincla, donde fueron atendidos de emergencia. Algunos estaban heridos de bala, perdigones y golpes. Según datos de la Policía Nacional Civil, el problema surgió porque la empresa Jaguar Energy debe 200 millones de dólares a la empresa china, a la cual contrató para el diseño y construcción de la planta generadora de energía con carbón local. Tras el incumplimiento del pago, la empresa oriental decidió desalojarlos hasta que se solventara la deuda. ¡Vamos! 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 Cambiamos totalmente el tema porque ahora vamos a ver que nos tiene preparado Deporte B con Mauricio Aguilar para esta noche. Muchas gracias compañeros, por supuesto que hoy tenemos muchos temas de relevancia aquí en Deporte B. Los últimos cambios de los distintos conjuntos antes del torneo Clausura 2014, además del partido de semifinales del Mundial de Clubes entre Atlético Mineiro y el Raja Casablanca e información de mucho interés de todo el deporte. Regresamos al set principal de Noticiero Guatevisión, pero recuerde que a las 10 de la noche arrancamos en vivo con Deporte B. Vamos a hacer una pausa comercial en Noticiero Guatevisión, pero tenemos más noticias relacionadas a la temporada y cómo se verifica la venta de juegos pirotécnicos. Además, Santa Claus llega al Hospital General San Juan de Dios. Todos los detalles cuando volvamos. ¡Vamos! ¡Gracias!